La frontera de México y Estados Unidos pasaron de verga ¡Ahhh! ¡Quédate abajo! ¡No puedes seguir, eh! ¡Ah, no más! ¡Curame, curame, curame, curame! ¡Curame, curame, curame! ¡Curame, curame! ¡Curame, curame! ¡Con una chingada! ¡Te debo una! ¡Te lo merecía! ¡Ey! ¡Quieres agradecerme! Te regreso, por favor. ¡Gracias! ¡Estoy bien! ¡Estás frito, amigo! ¡Mala suerte! ¡Muy bien! ¡Quédate abajo de puta madre! ¡Tosis estallar! ¡Toma! ¡Toma! ¡Atrapa! ¡Tacada de puta! ¡Ah, verga! ¡Es de acá en una mierda, ellos! ¡No agradezco! ¡Tras, atrás, 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 atrás! ¡Fallame, fallame! ¡Oh, no! ¡No! 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 Dos años después de la mierda... ¡Crees que estaba perdido! ¡Que creí que estaba perdido! ¡No! ¡Abra perdido! ¡Que Cerno! ¡Mira, mata conmigo! Creo que me adjudicará el padre de tu bloque ¡Hijo de tu puta madre! ¡Chingas a tu madre, hijo de tu perro! Tremendo pinche que chuparme la pija le di ¡Tenéis ketchup! ¡Hay que chuparme la pija! ¡Oh, la neta! Debe ser un casting para el doblaje de la familia del barrio De hecho andan buscándola para... Creo que se va a retirar el que hace la voz del noruego Creo que van a buscarla para la nueva voz del noruego ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ah, no mames! ¡Aliviáname, perro! ¡Vente, güey! ¡Abre verga la vida, papá! ¡No! ¡Voy a desagradarme! ¡Ja! ¡Vamos! ¡No puede moverte! ¡No puede moverte! ¡De vuelta al trabajo! ¡Ah! ¡Ja, venden! ¡Pendejo que lo encontraste, perro! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.